El gobernador del estado, Rubén Moreira Valdés, suspendió el viaje que tenía programado para este martes 19 de noviembre, pues el vuelo no despegó en el aeropuerto Plan de Guadalupe por lo denso de la neblina. Sí, precisamente íbamos a la región carbonífera, no hay condiciones para llegar allá climatológicas, pero allá está la gente que me iba a ayudar a las inauguraciones y a las primeras piedras. Entonces, iniciamos pavimento en el municipio de Juárez, pavimento en el municipio de Progreso, iniciamos obras en Sabinas y en Nueva Rosita. En Nueva Rosita, además del pavimento, un gran gimnasio de más de 30 millones de pesos. Sin embargo, permaneció en la ciudad revisando y visitando las obras en las que se trabaja en Saltillo, como el Biblioparque Norte y la ampliación de la carretera a Zacatecas. Por ejemplo, está esta obra de 92 millones de pesos, hay un gimnasio allá muy cerca de la Secretaría de Educación Pública, por otros 30 millones de pesos, estamos haciendo pavimento importante en todo el municipio y estamos terminando las obras de infraestructura hidráulica que van a permitir la construcción del segundo piso en el boulevard Echeverría. Con imágenes de Edgar González, informó para RCG, Diana Martínez.